Una jornada linda de fútbol hoy. César, ¿cómo te va? Pablo Girald te saluda. Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo? ¿Cómo andás vos, digo? Bien, bien. Un poco ronco porque hablé mucho en todo el día. Hablaste mucho. Bueno, mucho líquido para descansar la voz para mañana. Bueno, gracias por este ratito. ¿Qué equipo contundente hemos visto hoy, hablando del City de Real Madrid? Sí, gran partido. Sí, el City. Sobre todo, es difícil de explicarlo, ¿no? Porque el fútbol tiene cuatro acciones, ¿no? Que son defender, recuperar, gestar y definir. Y se arman como una orquesta, ¿no? Con una orquesta de tango, tiene cuatro bandoneones. Ahora, si puedo, como entrenador, como director de la orquesta, los cuatro bandoneones, lo que es hacer tocar con los violines y no tenés idea del juego. Y eso es lo que tiene Guardiola. Guardiola arma la orquesta porque prepara muy bien los músicos y encontró un Madrid que está con muchas dificultades también, ¿no? Lo notaste desgastado quizás al equipo, César? Un equipo que ha dado mucho, una generación que ha dado mucho y quizás necesite algo de sangre nueva. No digo hacer ni limpieza ni mucho menos, no quiero ser tan extremista y no creo que pase por ahí el cambio, pero sí quizás invertir algo en Plantisa que no lo ha hecho. Para jugar contra el City, tenés que tener idea muy clara y acertar, ¿no? Pero la idea la tenés que tener clara. Me parece que planteó un partido con achicar espacio para atrás, buscando más recuperación y defensa que creatividad y ataque. Y después sí, después ya tenía tres goles, intentó. Pero lo de Guardiola es siempre un equipo creativo que maneja cualquier posición del campo. Aparecen los laterales por adentro, es decir, eso es un arquitecto que tiene mucho entrenamiento, idea muy clara y un gran entrenador. Y no tiene grandes figuras comparativamente con el Madrid. Tiene buenos jugadores, pero el Madrid tiene también muy buenos jugadores. Claro, claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿con qué facilidad los convence, no, César? Porque pasan las temporadas, llegan jugadores nuevos y llegan y rápidamente entran en un sistema. Tiene una base, tiene una base, tiene una base que tiene muchas convicciones y además eso, y acepta mucho el debate. No es un dictador como entrenador. Ahora tiene que tener razones. Si tiene un debate con un jugador, lo puede perder, ¿eh? No va a ser la primera vez que lo pierde. Y modifica. Ahora, va a ser difícil de que haya un jugador que no entienda lo que él quiere para el equipo, ¿no? Porque trabaja bien, porque ha tenido una vida... Se ha rodeado de lo mejor en su historia futbolística, y además estudia, aprende... Y a todos los lugares que fue, a todos los bien, ¿no? Todo lo que dirigió, lo hizo bien. ¿Y cuál es el secreto de eso? Porque te iba a consultar, César, por esa situación. Barcelona, equipo de época, deja el conjunto culé, llega a la experiencia en Alemania, no gana la Champions. Sin embargo, transforma no al Bayern, sino a la Bundesliga. Comenzó a jugarse a otra cosa en el fútbol germano. Hubo un antes y un después del paso por Guardiola, y estamos hablando de este Manchester City. Y para muchos, yo no me subo a aquello, depende de la Champions para terminar de analizar su ciclo. Y la verdad que ha sido fantástico, independientemente de lo que pase en el partido de Estambul ante el Inter. ¿Cuál es el secreto? Porque vos has tenido la oportunidad de intercambiar conceptos. Él siempre ha sido muy generoso a la hora de hablar de vos, desde su origen como técnico, antes de transformarse en Pep Guardiola. ¿Lo viste venir? ¿Te sorprendió algo en particular? Sí, sí, sí. Tenía todas las ganas de ser un buen entrenador. Se fue criando en una época en la que tenía Franco Cruyff. Esos entrenadores que entienden que primero hay que señalar el jugador al jugador. No está, pero no como ahora se creen que primero está el modo, y no es así. Vos, si tenés una orquesta, vos tenés que enseñar a tocar muy bien al bandoneón, muy bien al piano. Vamos a hacer una orquesta de tango. Cuatro bandoneones, enseñarle a tocar a los bandoneones. Después, entonces, sí vamos a poner la partitura. Porque si ponemos partitura y los músicos no están preparados y lo que trabaja mucho, Guardiola es eso. Guardiola trabaja mucho con el crecimiento de los futbolistas. Vos, vos, el futbolista que tira paredes de 2 de 20 centímetros en el medio de la cancha, que asumen riesgo, pero que saben dónde están. Y si uno aparece en la zona de creativa, ya alguien está cuidando la zona de recuperación. Ha hecho un trabajo muy importante. Y esos son grandes equipos también, ¿no? También tiene que ser, le está saliendo muy bien todo. Pero también va a tener equipos difíciles. Ahora, en esta final con el Inter, el Inter es un equipo difícil también. Hay una diferencia, Guardiola va a salir a jugar y el Inter va a salir a tratar de no dejarlo jugar. ¿Duelo de estilos? Sí, porque... Tiene mucha facilidad Guardiola para modificar posicionalmente al equipo, pero también ha trabajado mucho en la individualidad. Vos, fíjate, le sale un lateral o un central y se va arriba y tira paredes. Sí, y tonso. Y toca pelotas de 3 metros un compañero y el compañero se la devuelve a otro un metro y medio y no son volantes ni delanteros, son defensas. Ha trabajado... Es un gran entrenador y se lo merece otro. Y además nunca se la cree. Claro, es verdad. César, ha marcado una época por todo esto que venís contando y el valor que vos también le das al futbolista. Sin el futbolista no hay proyecto, no hay equipo, no hay absolutamente nada. Eso está más que claro. En esto de ser un entrenador de época, ¿está bueno que el resto de los entrenadores del mundo lo tengan como una referencia y en algún punto traten de imitarlo? O obviamente es imposible lograr lo que logra él, primero por su capacidad individual y después por la capacidad y los fundamentos de sus futbolistas. No, 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 porque hay equipos que tienen muy buenos futbolistas. La lista inglesa fue muy competitiva, muy pareja y ha tenido... Él ha tenido rachas también cuando a veces también en un juego como el fútbol hay sensaciones de suerte que inhiben a veces a la creatividad del otro equipo. Hay equipos que ocurrieron los partidos que los merecía ganar 10 a 0 y terminaba con dificultades. ¿Qué es eso? El fútbol es un juego, pero... La gran virtud que me parece a mí que tiene, que se preocupa mucho por hacer buenos jugadores. Te vuelvo a repetir lo de la música que te pasó desapercibido. Si vos te vas a tener una orquesta de tango, encidále a los violines a tocar, que sean grandísimos violinistas. Y después a lo mejor le haces tocar dos notas a ese violín. No, porque encontraste un sistema, un sonido de la música y si vos no preparás los músicos, después las tácticas no son tan fáciles. Yo no sé si me explico bien. Sí, sí, sí. César... Por ejemplo, yo un día fui a ver, a ensayar a Bajo Pugliese en Caño Catorce y ensayó cuatro horas. Hacía diez años que los músicos estaban juntos y esa orquesta era producto de la música. Pero para poder tener el sonido, él había preparado a su músico. Claro. Y hay veces que hay entrenadores que se ocupan mucho del funcionamiento colectivo y no corrigen o mejoran o crean futbolistas que puedan jugar de diferentes maneras. Porque el fútbol ya lo dije tantas veces, desde que tengo veinte años, el fútbol tiene cuatro acciones. Defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Después tiene tiempo, espacio para manejarlo. Pero esas son las acciones del jugador. Si vos pones cuatro buenos recuperadores, vas a tener un sistema de juego. Pero si vos a esos recuperadores los asociás y los transformás y que además de recuperar puedan participar en la gestación de jugadas, ya tenés... Empezás a tener el equipo. Y si a los que son gestadores de jugadas los acostumbrás a que también tiene que estar en la zona de definición y está trabajando sobre eso. Y Guardiola ha hecho maravilla con todos los equipos que le inició. ¿Cómo... O qué opinión en realidad tenés respecto a la llegada de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya? Yo... Si... Si él está feliz, sus condiciones de entrenador son... inmejorable. Es un... Es un tipo trabajador, un tipo pensante. Muy, muy, muy preparado. Muy preparado para dirigir una selección. Pero claro, hay que ver cómo se siente. Yo no sé cómo se siente. Porque siempre es que no es tan fácil dirigir una selección de un país como Uruguay, ¿no? ¿Qué pasaría si a nosotros nos ponen un técnico brasilero? O uruguayo. Pero como él es... Qué sé yo, conoce a muchos de sus jugadores. Condiciones le sobran. Ahora, no sé cómo estará el ambiente. Pero él es un gran entrenador, excelente entrenador, no vende humo, y le puede dar a Uruguay un montón de cosas, siempre y cuando encuentre que él, por ser argentino, la pensaron un pan, y que le vaya bien de entrada. César, sos una persona que está muy cerca de la selección argentina, tanto la mayor, también como las más chicas, conocés mucho. ¿Cómo ves este Mundial del Sub-20 y cómo lo ves a Mascherano? Quizás tenía algunas dudas de seguir. Él tomaba como un fracaso lo del sudamericano. Bueno, tuvo una charla con Tapia y decidió seguir. ¿Entendiste que se sienta así? Quizás no le fue bien de entrada, que tenga una revancha. ¿Lo entendiste en su momento, Mascherano? Yo creo que si Mascherano no puede dirigir teniendo un presidente como Tapia, lo fortifica. La virtud del trabajo de selección ha sido exclusivamente sostenida por un presidente que no busca otra cosa que fortificar la relación de los futbolistas, el entrenador y la gente. Eso es así. Sí, porque cuando Tapia lleva al técnico que llevó, que es Scaloni, parecía una locura, porque nadie lo conocía a Scaloni. Yo creo que el que fortifica esa relación y la educación de Tapia es justamente que la selección le pertenezca a la gente. O sea, yo pensé que la iba a dirigir Scaloni a la sub-20, pero bueno. Sí, yo también, pensé exactamente lo mismo. No agarrará a la sub-20 e irá viendo a los jugadores, ¿no? Claro, son jugadores de una edad para que lo dirijan arriba. Pero bueno, sí, es probable también que la relación de Scaloni y Machelano sea excelente y que lo haya decidido por eso y que estén juntos ahora, no sé. Acá en la mesa lo tenemos Jorge Rinaldi. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es una alegría escucharlo. Igualmente. Me acuerdo esa delantera boca Gracián y Rinaldi y Comas. Sí, lo volvíamos loco. Ese boca que... ¿Lo volvían loco? Lo volvíamos loco bastante nos llevó. Cuando César llegó a Boca, Boca estaba muy mal. Estábamos en el puesto decimoséptimo por ahí y nos transformó de una manera increíble. Bueno, eso lo saben todos y no es nuevo con respecto a César, ¿no? También te... Vos estabas hablando recién, César, del seleccionado juvenil del sub-20 y usted lo dirigió en el año 79. Sí, sabemos campeones, Claro, pero siendo el de la mayor pasó a... Yo también lo tiré en un momento estábamos hablando a un Pablo y dije, no me sería nada raro que Scaloni vaya a dirigir el sub-20 porque después del mundial profesional de los grandes creo que el sub-20 es el que más se asemeja, ¿no? Sí, seguro, 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 pero no sé, no he estado con eso, yo estuve bastante mal desde tu referido que no, no, ahora me estoy recuperando. Ya estoy como para jugar este domingo que bueno, que bueno. ¿Te hacía renegar mucho Rinaldi y César o no? ¿O bien? ¿Cómo? No, pues Rinaldi te hacía renegar mucho o se portaba bien. No, un jugador inteligente, un jugador inteligente vos podés tener discusiones pelotudas, pero nada, un buen momento. Juega bien a Seboca, Juega bien a Seboca, sí, lo disfruté. Lo disfruté porque insisto en esto, sí, yo soy creo que piensa al revés, ¿viste? Yo creo que primero está el jugador y después está el estilo, o la, vuelvo a meterlo con la música, ¿vale? Si vos podés, diría hablar más de tango porque es la que más fácil me sale. Vos sí, si vos vas a tocar tango tenés que tener cuatro bandoneones, no podés con un bandoneón para mí, ¿no? Entonces, pero hay gente que toca siempre con un bandoneón y lo hace bien, los que no pueden tener un día bandoneón y otro día cuatro, otro día dos, después cambiar, eso es loco. Nosotros ahí en Seboca mismo encontramos rápido la idea y el 80% de los titulares. Ah, era un buen plantel además ese. Sí, por eso, pero además, bueno, era un buen plantel, pero tenés que encontrar lo antes posible de los titulares. Claro, claro. Porque si vos te volvés loco con... Y a los otros, ayudarlo. Yo te digo, un entrenador debe ser, antes que nada, un profesor de jugadores individuales. Un jugador... Yo tuve una vez con un gran jugador, un loco del divino, que siempre hacía una gambeta siempre con la derecha. le dije, el día que apruebas a la gambeta con la otra pierna te vas a guiar solo con el arquero. Te la arrancó, se llama. Evo Amor Rosario cambió la pierna en una pisada, bueno, no la puedo explicar así, jatá, pisó la pelota con la derecha y en vez de volver a pisar con la derecha la pisó con la izquierda y se fue adentro del arco. Ese partido le hicimos cinco a Rosario Central, en cancha de Central. Digo que también hay que ayudarlo a los jugadores, los técnicos no solamente 7-4-3-3, 3-4-1, ayudarlo a crecer. Hay frases que son maravillosas, si no pensé nada te la devuelvo la pelota, no puedo andar con la pelota si no pensé nada. Entonces, tratar de empezar. Y si no pensé nada, se da el que te la dio. Algo tan elemental como eso, ¿no? A mí ya, cuando llegué en la boca, César, yo me acuerdo que yo jugaba más de nueve de punta tirado atrás y un día me preguntó, ¿usted vio cómo juega Platini? Y yo dije, juega bien, en serio Platini. Y me dijo, no juega siempre de frente a la jugada. Y me empezó a hacer llegar, por supuesto, nunca llegué al nivel de Platini, pero sí, por lo menos, me asemejé un poco a llegar siempre de frente a la jugada y me cambió posicionalmente. Claro, porque yo no lo impongo, lo conversamos, porque si yo tengo que tener, no siempre acierto, tampoco, pero yo quiero que el jugador juegue bien, primero, porque si no, no puede, es como un tipo que desafina con el piano, uno puede tener nunca una orquesta buena. Entonces, que si convencer a jugadores o encontrar junto con el jugador lugares que lo beneficien y no exigirles cosas que, yo no puedo ponerlo a Rinaldi a que lidere la recuperación de la pelota. No, para eso hay otro, para eso hay otros jugadores. Él tiene que lidiar, liderar la creatividad, o sea, la generación y la definición del juego. Entonces, en eso también se entrena, se discute, se charla. Yo veo que pareciera que los entrenadores ahora nunca escuchan hablar de, y los periodistas ni te cuento, nunca hablan de, claro, nunca hablan de, yo veo jugadores que tienen defectos, lo veo todos los domingos, tienen el mismo defecto, los mismos errores y las virtudes que lo hacen que esté jugando. Bueno, tratá de sacarle alguno de esos defectos, no, 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 piensen más. Y como ahora corren mucho, corren mucho y choca más, entonces, se hace más difícil. ¿Qué jugador te gusta, César? ¿A quién ves ahí de tu estilo que te gusta, gambeteador? ¿Te gusta alguno del fútbol argentino? No, sí, hay varios, chico, no, no me gusta hacer, no, no me gusta hacer, pero hay buenos jugadores, siempre hay buenos jugadores, pero vuelvo a decir, tenemos que recuperar a los maestros, ¿sí? Porque a los maestros que lo ayude a aprender a jugar, no se crean que saben todo. Yo me acuerdo que cuando llegó, para mí hubo un jugador que hubiese sido Messi en esa época, qué sé yo, hubiese sido Maradona, que era Rojita. Rojita era un jugador imposible, era un jugador de esos que no, y tuve la suerte de tener a un técnico como Pagarrera, que siempre con palabras paternales lo recontra, pero, si así te vas a llevar, si vas al colegio te van a tratar mejor, pero Rojita tenía una condición impresionante, me acuerdo cuando fui a Europa como los gambeteaban, porque en esa época era chiquito, jovencito, pibe, y jugábamos contra el Atlántico Madrid, jugábamos contra el Madrid, jugábamos contra el, qué sé yo, contra el equipo francés que lo quiso comprar, y los gambeteaban como postes, una cosa espectacular, pero bueno, quiero decir que, pero había, tuvo también la suerte de tener entrenadores y algunos compañeros que le corrigieron los errores, claro, entonces ya se hizo no solo un chico que gambeteaba y de 10 perdía 8 y se hizo un futbolista, yo soy del que lo que piensan de que el entrenador tiene que convivir con el jugador y enseñarle a jugar al fútbol, al fútbol sin T, al fútbol, al fútbol, al fútbol, el picado, el campito, ¿no? que era hermoso, a la cuadra sube, exacto, y ayudarlo a eso, ayudarlo a quitarle errores, a que él empiece a ser el entrenador, hay jugadores que tienen que ser entrenadores, o de una zona, o de un espacio, y otros que no pueden y tienen que crecer desde ese lugar. y uno como papá a veces ve los partidos de tus hijos, ¿no? que juegan partidos de amistosos y la locura a veces porque ganen los pibes, ¿no? ¿Qué locura? Eso sí que es incomprensible, ¿no? Que no se entienda que esto es un juego en definitiva, ¿no? No, no, todo eso es eso, hay una desculturización en la Argentina que no es solamente el fútbol, ¿no? Sí, sí. En la música, en el teatro, en la televisión, en la política, entonces tampoco le podemos pedir a los jugadores que resuelvan esta desculturización que hay. César, hay que ayudarlo a los chicos a divertirse, a vivir con... Mirá, bueno, ahí Rinaldi lo puede decir, nosotros tenemos que tener un oído especial para descubrir la música que se genera entre la pelota, el jugador y la gente. Hay una música, si el jugador, si el jugador la sufre, la disfruta, pero hay que ayudarlo a que la sepa, que sepa cuál es la música. El silbido no es de protesta, puede ser un incentivo porque confía en vos y vos no estás haciendo lo que corresponde, es decir, generar una relación de aprendizaje y no que 4-3-3, 3-4-1, hoy estaba viendo jugar a Manchester City con el Real Madrid y yo decía si Guardiola pudo ahí hacer todo lo que hace, porque la verdad que fue ahí su partido hoy que no sé si lo vieron. Sí, extraordinario, extraordinario. Para eso, y no se mete atrás ni tira pelotazos, pero también asume el riesgo que son fruto del entrenamiento, de trabajar mucho, de salir tocando entre 3 o 4 tipos de atrás que no tiran a pelotazos, es eso. Ante un equipo que tiene unos jugadores bárbaros, pero juega otra cosa. Ahora cuando el Madrid estaba perdido empezó a imitar los aguardios. Empezó a jugar bien. Es verdad. César, del fútbol argentino, ¿qué equipo te gusta? Mirá, no sé yo, no, no, no he ido a la cancha a verlos, pero me gusta que se recompongan los sueños de Boca, por ejemplo, porque el técnico de Boca es un pibe que que le gusta jugar y que yo creo que lo puede ayudar mucho, ¿no? Sí. Y hay equipo, lo mismo, son pibes jóvenes que tienen un montón de posibilidades y si no, pero no sé cómo tienen planeada la vida, pero son chicos que a mí me gustan que hay muchos técnicos jóvenes, jóvenes que jugaban bien y que espero que se preparen para ser entrenadores, tienen la oportunidad. Y a Demichelli en estos primeros partidos, ¿cómo lo viste? Bien, por eso digo, también, no tiene experiencia en primera división, pero pero tiene 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 cáncer diría de un bueno, ¿estás mejor de la gripe por suerte? Uy, no, mejor, mejor sí, pero ahora vos sabés que estoy mirando la televisión y lo veo al presidente y me agarra al lado de la gripe. Bueno, César, te mandamos un beso grande, es siempre lindo escucharte hablar de fútbol con vos, pueden intercambiar ideas y bueno, y la seguimos en cualquier momento. Dale, dale, le mando un abrazo. Un beso grande, que estés muy bien. Bueno, César Luis Menotti.